Los 5 mejores atletas en 1500 metros de toda la historia. El tercer puesto es para Noureddin Morceli. Posee la quinta mejor marca de la historia, siendo esta de 3-27-37. Consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Logró 3 medallas de oro consecutivas en los mundiales de Tokio 1991, Stuttgart 1993 y Gothamburgo 1995. Sígueme para saber quién es el segundo.